El aniversario de Rosario Navarro Álvarez 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 El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, sanar a los conflictos de corazón y poner en libertad a los enemigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Para celebrar lentamente este sagrado ministerio, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pegado mucho de pensamiento, palabra, obra y audición, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre de Virgen, a los santos, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es un Padre bueno y lleno de ternura, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos llena de vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, Dios muerto, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concéderes perseverar al servicio de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida puedan buscar tu gloria en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo. Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a Timonero. Vamos. Apóstol de Cristo Jesús, por mandarlo de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracias, misericordia y paz de la mano de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor Maestro, que me hizo capaz, se vio de mí y devolvió este ministerio a mí, casi en un blasfemo, un perseguidor y un insolento. Pero Dios tuvo vocación de mí, porque no sabía lo que siente, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobrevolucó en mí junto con la fe, y el amor de Dios con su fundamento en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, el norte de mi heredad. Tú eres, Señor, el norte de mi heredad. Protégeme de un río que me presuncio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es el norte de mi heredad y mi pobre. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el norte de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye entrenamiento. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi heredad no vacitaré. Tú eres, Señor, el norte de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perfecta hasta tu heredad. Tú eres, Señor, el norte de mi heredad. Entra en tu presencia, de alegría perfecta hasta tu heredad. Que las alas se juntan en la vida, a ti he estudiado hasta hoy Que las alas se juntan en la vida, y llenan de gozo mi ser En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una palabra ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro ¿Por qué te fijas en la monta que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la vida que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la monta del ojo? Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la monta del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen algunos escrituristas que Timoteo era una persona muy especial para Pablo y también estaba, pues, formándose para ejercer un ministerio, el ministerio. Pablo ya era mayor y Timoteo estaba empezando a vivir y se ve en las cartas la relación tan intensa que hay entre Pablo y Timoteo, como Pablo cuida mucho a Timoteo. No es que pretenda arrogarme el papel de Pablo, ni mucho menos, pero que fuera Pablo a través de mi voz, quien nos hable especialmente a nosotros los sacerdotes, especialmente a Adai, a Jonathan, pero a todos también. Pablo a Timoteo se presenta en esta carta y yo le deseo a todos, pero especialmente a Jonathan y a Adai, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Que puedan experimentar, sentir, pues, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Especialmente en esta semana y en estos momentos donde, pues, se cambia no solo de parroquia, de lugar, de lugar, de persona. Y con Pablo hoy doy y creo que damos gracias a Cristo Jesús, que al igual que Él, que Él experimentó, a nosotros, especialmente a nosotros, nos capacita, nos hace capaces, se fía de nosotros y nos confía en este ministerio. Y es la gran invitación que recibimos hoy de Pablo y que me gustaría, pues, que nos ayudara y especialmente también a ustedes, a experimentar, como Pablo da gracias a Jesucristo, porque Él le hizo capaz, igual que nos hace capaces a nosotros, se fía de nosotros y nos confía en este ministerio que en pasita de barco, que puedan sentir y que podamos sentir y experimentar, como, pues, aquella frase que escuchamos en esta vigilia, creo que es San Fernando de Pentecostés, Dios no ayuda a los capacitados, Dios capacita a los queridos. Y desde que oí esa frase, pues, la intento experimentar y vivir cada día. Es interesante, a la luz de este inicio de la carta, que Pablo, una autoridad en la Iglesia, reconozca humildemente sus fallos. La humildad en la presencia de Dios nos hace a todos más amables en la presencia del propio. Nosotros no fuimos como Pablo, perseguidores violentos, de los cristianos, pero también como él tenemos mucho que agradecer. Y no me equivoco si digo que con Pablo también podemos decir hoy, se fió de mí, me confió en este ministerio y derrochó su gracia a mí, dándome la fe y el amor cristiano. Y eso va a seguir siendo así, tanto en la misa ropa como en los terrencores. Hoy, simplemente, a la luz de Dios, de la palabra de Dios, queremos dar gracias, pues, por el ministerio, la licencia de ustedes. Sin todo, nosotros, esta experiencia de estos últimos años de Iglesia, en esta zona y en esta unidad, no hubiera sido posible. Por tanto, pues, damos gracias a Dios por lo que cada uno ha puesto y hemos puesto. Recuerdo, recuerdo, recién llegado a Daim, estuvo todo un año caminando de los llanos a esta parroquia todos los domingos a las 7 de la mañana, para venir a celebrar aquí a las 8 de la mañana, cada domingo. Hubiera viento, lloviera, todavía no tenía el caminero. Y con esa alegría, esta fidelidad, cuando nos dividíamos las misas, yo vengo el domingo a las 8 de la mañana. A Jonathan, que empezó siendo seminarista, luego recibió el diaponado y se ordenó quedándose por aquí, pues, también, tantos momentos, sobre todo, la visita a los enfermos, de cómo, pues, cuidaba esa visita de cada viernes, especialmente los primeros viernes, pero de acuerdo a otros días, cómo hizo aquella lista por meses que nos ayudó tanto, y su perseverancia y, sobre todo, en este último año colaborando, yéndose de su parroquia por un servidor, una vez al mes, a la cumbre, y cuando no se iban a la cumbre, pues, a sustituir en esta parroquia. Sin la ayuda de cada uno de nosotros, insisto, especialmente también de ustedes, esto no fuera posible. Pues que San Rafael, que es medicina de Dios, ustedes han sido medicina de Dios también en medio de esta parroquia, con tantos momentos, con tantos acompañamientos, pues que, al igual que San Rafael, acompañó a Tobin, estoy seguro que San Rafael les va a acompañar, en Gran Tarajal, en Yaisa, para acompañarles y que sigan llevando la buena noticia del Evangelio, y que estoy seguro que todos los que estamos aquí pueden contar con nuestra oración, con nuestro agradecimiento, pero especialmente con la oración. Y que, pues, aquí siguen teniendo su casa cuando vengan, que la esperamos, y sobre todo, que el Señor les acompañe y les bendiga en esta nueva tarea, y como le dije a cada uno, cuando después de que hablaran con el obispo, y se lo vuelvo a repetir delante de todo, gracias por su sitio. Gracias por su sitio, no solo cuando el obispo les planteó el destino, sino gracias por ese sitio de cada día, en tantos pequeños detalles. Por eso, y eso, termino con un pie, con un deseo. Les deseo, gracia, misericordia, y paz, de parte de Dios, y de Jesucristo nuestro Señor, para que sigan viviendo, testimoniando, ese ministerio que llevamos en paz y a Tebala. y así, gracias por su sitio. Gracias. Gracias. Conjuntos, presentamos al Señor, sostenido por la mediación de Jesucristo, y conociendo las necesidades de nuestra Iglesia, presentamos a Dios nuestra súplica y nuestra oración. Sostenido por la Iglesia, para que no desfazen muchas matadones, que hagan presencia a Cristo en sus matadones y demás comunidades cristianas, y atiendan con el celo apóstolico y la heredad cultural, las necesidades de nuestro hermano. Oremos. Perdió la Iglesia. Por nuestro río, y por todos los desgrados, para que el Señor consere vener en la gracia del Espíritu Santo, para que sigan con prioridad a la Iglesia, y cuiden de su pueblo que tienen su voluntad. Oremos. Gracias. Por los desgrados, por la enfermedad o por otros motivos, para que crezcan en la esperanza, en Cristo muerto y en su ciudad. Oremos. Gracias. Por los alejados, para que encuentren sus desgrados, que nos ayuden a descubrir a Cristo. Oremos. Gracias. Por la Edad y la Iglesia, que han ejercido su distenso en esta parrocha, para que el Señor explica la respuesta, para que estén cansados en el anuncio de la palabra, y en el servicio que le está pedido y en tu edad, sus nuevas palabras. Oremos. ¡Eso es la Iglesia! Por nuestra comunidad cristiana, para que colaboremos con sus actores, en el anuncio de los objetivos, en el servicio de la caridad. Oremos. Gracias. Padre bueno que quiere la salvación de todos los hombres, de valentía, da valentía a las familias cristianas, para que sean evangelios vivientes, y se muestren generosas, ante la vocación de sus hijos, para el sacerdote, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Señor amado, como el rato que en la mano se da para el reloj Mamía, alza en el reloj, yo quiero ser un paso viejo Mamía, alza en el reloj, yo quiero ser un paso viejo Que te conozcí y te amé, perdí mi perdón y me escuchaste Señor de ti, perdóname Señor, pues te amo, mi culpa, te olvidaré Yo quiero ser, Señor amado, como el rato que en la luz ya no caeré Mamía, alza en el reloj, yo quiero ser un paso viejo Mamía, alza en el reloj, yo quiero ser un paso viejo Amén Amén Antes de terminar, que vino, que cada uno de ellos, pues, vino una patatita Bueno, nunca más que quiera, eh, lo mismo, ¿verdad? Simplemente darle las gracias porque los sacerdotes no somos nadie sin la comunidad Dale las gracias porque los sacerdotes no somos nadie sin la comunidad Pero, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, cuando nos empezó ya, vivimos encerrados Pude experimentar lo que es la paternidad Porque me faltaba con gente Pude entender ya a partir de ese momento lo que era la paternidad sacerdotada Yo dije, padre, padre, sí, pero hasta ese momento no lo entendí Fue uno de los momentos más duros Gracias a darle también a los compañeros que, a lo largo de estos cuatro años Pues, venían enseñando lo que significa ser pura con sus luces y con sus son Es verdad que ha habido muchos momentos bonitos, también muchos momentos triples, delicados Pero, ¿cuántos trabajos, sacrificios, cariños, amor, por cada uno de ustedes y por todos los que han podido venir hoy a dormir? Es verdad que no ha faltado el parlamento reto Porque, vean, sí, la corrección del ministro, los sacerdotes, pues, todos son distintos, diferentes edades, pero cada uno apostando hacia el ministerio de los demás Y eso es lo mejor que me llevo en español Ahora me condenan y conozco el manzarote con otro compañero Quiero dar la gracia porque durante este tiempo he intentado hacer mía las palabras de Pablo también Cuando se dedica a los romanos y le dice Reír con el que lloran Reír con el que ríen, llores con el que lloran Pero ante todo intento ser un niño Yo no sé si he llegado a ser un niño Pero sí me ha tocado reír mucho y llorar mucho el marido Sobre todo por tantas personas de las comunidades Que, a pesar de los sacrificios, de las debilidades e incluso de las muertes Han seguido adelante Teniendo fe y agarrándose en la medida de lo posible y mal y sin mal Quiero dar la gracia a cada uno de ustedes porque Cada uno desde su totalidad también se han apostado Cuando estuve aquí como seminarista Pues, saben, que yo no hablo otro día más Y cada uno pues ayudándome, dándome su visión, su realidad, su problemática Las personas enfermas también, cada uno pues esas necesidades tal imperiosas que tienen Y yo solamente, como dice San Pablo, daré gracias Gracias a cada uno de ustedes por todo lo que me han enseñado Especialmente por enseñarme a ser puro Aplausos Aplausos Cuando Ante Rosemar invitaba a la comunidad por medio de los grupos de Guadalajara a cumplir en la celebración Decía al final de esa letra que el gran regalo de todos nosotros iba a ser unirnos a esta Eucaristía en acción de gracias a Dios A un día esa invitación de Antonio Juan para manifestar en esta tarde la gran acción de gracias de todos nosotros a Dios ya no solamente por estos instrumentos humanos que hemos sido nosotros aquí sino porque este tiempo de gracias ha sido para cada uno de nosotros en su historia particular una manifestación de la misericordia de Dios una manifestación de la vida que se abre a Cristo y se rejuvenece constantemente así que yo en este momento agradezco al Señor por los años aquí vividos con esta palabra Yo te lo vi todo con Francisco y me mandó a esta zona natural del vecindario con la imponencia de estudiar mucho, dialogar mucho, aprender mucho Bueno, vine por primera vez al vecindario martes 18 de octubre del año 2016 me reuní con Antonio Juan y Manolín en la casa parroial del vecindario y aquí en este altar fue la primera vez que yo celebré la Ocatea en esta zona pastoral del vecindario y en la zona del vecindario en la fiesta de San Ignacio de Antonio Viejo hoy también en el mismo altar que es por primera vez que yo celebré aprovecho, aunque la gente vive que muchas veces no nos gusta la despedida a mí me parece que es necesario despedirse no como un señor donde no nos vamos a ver más sino con ese espíritu de agradecimiento a todos por eso que gracias de corazón por estos años de vida cuando llora un muchacho, todavía más muchacho de hoy hubo un cambio en mi parroquia y llegó a mi parroquia el cura que yo voy a sustituir ahora a Belán Tarajal y en un momento de la celebración el párroco que salía, que marchaba a estudiar a Roma se metió la mano en el bolsillo como ahora yo creo y hizo un gesto que para mí un muchacho que yo tenía 15 años en aquel momento ahora lo sigo apareciendo, pero ya lo lo tengo que yo después, hace 5 años, el próximo mes repetí con el rector del seminario y hoy quisiera repetir esta tarde él se metió la mano en el bolsillo e hizo así dice que cuando uno el previsión de cura aquello es un mismo cuando uno llega a un lugar lo primero que se entrega cuyas veces son las llaves y que cuando uno se marcha lo primero también que entrega es la llave yo, estas son las llaves de la Casa Parcial de la Sintalina Antonio Juan es el 18 de octubre me la vio y fue una manifestación del Espíritu que a pesar de la diferencia de edad de Espíritu y de Galácter pues han sido estos 5 años lo que el mismo ministerio de la Iglesia es comunión y misión la Casa Parroquial de Santa Fe como la comunidad ha sido para mí en muchos momentos una detalla donde de verdad que he abierto los cajones con libertad para comer galletas beber café pero también ha sido una detalla un momento de dificultad yo hoy así como me la dijeron la entrego pero con este Espíritu gracias de corazón por lo regalado hasta siempre y que el Señor a todos a todos nos siga regalando valentía y fuerza para anunciar en todos los momentos su mensaje y no serás un ministerio la pasas ahora bueno queríamos tener un detallito creo que el mejor regalo es este pero queríamos tener un detallito para que se lo llevara que nos puede acercar uno para cada uno en nombre de toda la comunidad parroquial de San Rafael y si se puede acercar abajo y lo abre también además está bien entregado porque Carmen Martel es la de la mesa de ocho de los domingos entonces ahí ese dúo cada domingo a las ocho de la mañana y pues Saro también como miembro de su politudia el adicto no hace algo pero es una cosa de todos los días ¿verdad? bueno que que pueda seguirlo llevando y sobre todo lo más importante no es como vayamos vestir que también sino todo lo que llevamos en nuestra vida y en nuestro interior queríamos tener un detalle de algo que fuera útil y que lo pueda dar a usar y como eso es una cosa de todos los días pues que lo pueda también seguir llamando cada día la comunidad parroquial de San Rafael Arcángel en comunión con San Pedro Martín la caridad del pobre San Nicolás de Valle el buen pastor y el sagrado de la zona de Jesús de Valo no solo quería dar gracias a Day y a Johanna en este día sino que queríamos tener un gesto con los cuatro sacerdotes porque por ese proyecto que en comunión también con otros compañeros en estos años han creado que ha sido la zona interparroquial donde todas las comunidades hemos intentado trabajar en comunión con las dificultades del día cada día pero también con los más ciertos de saberlo que somos humo en Cristo por eso ahora Paco va a explicar este gesto y queremos que los cuatro sacerdotes se pongan en adelante la camisa la camisa es para que se la cambie con frecuencia bueno también por tiempo en la medida que estén a la casa de ustedes procuren no venir todos los grupos porque probablemente no voy a contar con lo cual bueno para que uno sepa la zona la zona pastoral del escenario que es una zona geográfica donde se vive se celebra y se comparte hace tres o cuatro años que se construye en funcionamiento hay nombres que ya no están como es el caso de Manuel Ramírez pero por ejemplo salió Alfredo salió Jónaca salió Adai estuvo Pedro el cura Colapo últimamente estuvo Agustín y su dedo también con nosotros y la parcial de San Rafael ha participado activamente en esa zona pastoral por eso yo creo que es de bien nacido ser agradecidos y queríamos pues con un pequeño gesto a cada uno de ellos agradecer ese esfuerzo ahora el señor obispo pues arroz entre comillas un poco este cuarteto se supone eso se va a recorrer de la mañana pero bueno ya veremos cuando lo pongan bien lo que hace gracias entonces pues a las cuatro por esa por esa laura me traigo la historia para Alfredo Alfredo eh empiezo por el más veterano vale gracias por por silencio por tu humedad por tu sencillez por la palabra oportuna en el momento adecuado y sobre todo no lo hagas todavía para que te lleves ahí metido tres cepas la cepa la cepa de la formación la cepa de la espiritualidad y la cepa del compromiso no te olvides Alfredo cada vez que lo veas de las tres Antonio Juan aplausos 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 yo estoy en otro de los que se mecaría no es fácil no sé si es una alegría o una carne pero bueno gracias por entregarse la mecaría aunque a veces muchos muchos querían abarcar a veces no sería que pero bueno gracias por la organización gracias por la cercanía gracias por la escucha y sobre todo también para que metas ahí lo que te vamos a dar la ilusión de un nuevo curso sobre todo en la nueva tarea también por si era poco lo que tenía en la nueva tarea de acompañar a los jóvenes de nuestra vida en el falso esto participa en el falso aplausos 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 bueno aquí también te va a dar algo y gracias porque no nos olvidemos que la buena teología también hay sobre la historia y eso me ha dicho nada entonces yo creo que es bueno que ahí hayas venido un poquito con toda esa sabiduría y esa sapiencia gracias también por rostros silencios escuchas de los privados de libertad has estado durante un tiempo visitando el centro de la universidad de Juan García cuantos recuerdos probablemente te vas a llevar gracias también por acompañarnos en el archipersal yo sé que ha habido momentos también de luces de sombras complicadas pero cada vez cuando hablas cada vez que lo veas de ese fuerte aventura cuando vives para Canaria acuérdate de que se aplausos gracias ay perdón y para ti de como los políticos yo no sé llegaste como diácono y tomaste como puro que eso no es poco ¿eh? lo que te vas a llevar procuramente ahí te la humildad y la sensibilidad de lo rural aquí te entendió Santa Lucía de San Bartolomé eres feliz creo allí arriba cuando lo hablas acuérdate acuérdate también de Hidalgo y Antonio Juan de la cantidad de rostros de lujeros de soldades de personas mayores cuando usted es de Lanzarote vives para acá acuérdate de eso y en la mesa de San Francisco donde comen cuatro comen cinco como dice Antonio Juan no íbamos a dejarle al niño antes de que se pase no íbamos a dejarlo a citar entonces yo creo que fue bueno Samuel te has ganado a muchos además el cariño el amor el agradecimiento te va a hacer te va a hacer te va a hacer te va a hacer sin embargo pérate por lo bueno también de todo este cariño y todo el amor de esta gente que a lo largo de este año te ha ofrecido ojalá que sea pronto y ha venido también como seminalista como diálogo y que necesitaremos que te ordenen que pueda nuestro público para más de pantalones eso lo sabéis bueno yo creo que ahora sí ahora puede todo abrir su regalo que te ha ido de emoción bueno bueno que te ha ido procuren no romper la fotografía para poder ser o no bueno para ojústame 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 un abrazo para ellos simplemente Simplemente, gracias a toda la comunidad y a todos los que están en la comunidad natural, quien me conoce sabe que no soy mucho de viajar, ¿verdad? Mucho o nada, pero vamos a tener que organizar un viaje, un crucero por las islas, nos vamos a Forte Cultura, a ver a Nadal y después llegamos a Lanzarote, ¿no? Vamos a dejar pasada esta pandemia, a lo mejor cuando menos se lo puede, nos vemos en esos lugares. Gracias a todos. Antes de Lanzarote, nos ponemos en pie para recibir la bendición que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que les acompaña siempre. Bueno, como hay mucha gente de parroquia, ya saben que ha fallecido don Antonio Merriel, que fue el párroco de aquí de Don Moral. El entierro será mañana en su antigua Natal, de Fuerteventura, a las cuatro y media de la tarde. Será la celebración y después el entierro. Ya el Padre Alfredo nos avisará para hacer una celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Pedro Mar. El 14 y 7, 21, el día de San Mateo, el día de San Mateo, a las siete de la tarde, tendremos la misa en San Pedro Mar. Y ha fallecido también en vecindario José Ojeda Gutiérrez, hermano de Carmen Ojeda, que vivía aquí en la calle Beneguera. El señor que cuando llegaban las fiestas coordinaba y organizaba todo el tema de los chiringuitos aquí en la fiesta. El duelo está en el sanatorio Sala A, mañana a las cuatro, en el mismo sanatorio, es la celebración de la palabra. Y la misa funeral será el miércoles 15, miércoles 15, a las siete de la tarde, aquí en la parroquia. Podemos marchar en paz. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!